Le echamos fuego al leño. De puré de papas, le ponían unas capas de budín de pan. Del chico era su plato favorito. Las abuelas dejaron su sello con la cocina y la abuela de Juan también con ese arroz con pollo delicioso que nos va a hacer para todos. Muy bien. Qué lindo. Cada uno va a ver vos, que nos encanta. Yo, ella, viste, hablaba y leía el Facebook de Simenita, yo me acordaba también. ¿Y usted, cómo quedan esas cosas? ¿Qué va? Mire, mi abuela, mi abuela Juana, la mamá de mi papá Rodolfo, ahí está viendo el plato terminado, el tremendo arroz con pollo este. Eran todos de Mendoza, mi papá y mi mamá también. Entonces, yo viajaba todos los fines de año, absolutamente todos, a pasar la fiesta, a estar un buen rato allá, voy dorando presas de pollo. Ahora te voy a contar bien, le saqué la piel, ¿eh? Y este es un plato que lo hacía, y a mí, hacía esto, y un rosco de limón que era tremendo. Ella decía rosco, no rosca. Que era tremendo, ¿eh? Adorar el pollo, entonces. Adorar el pollito. Entonces, el pollo cortado en presas, en 16 o en 8, como vos quieras. Le saqué la piel, solo se la dejé a las alitas, porque también le quiero hacer un homenaje a mi abuelo Andrés, que era lo que más le gustaba, a las alitas. Ajá. O sea, que ella le hacía las alitas a él, entonces, bueno, ahí le... Vamos dorando todo esto. Andrés de Sainte Superi, el aviador, sí. Andrés Braceli. Andrés Braceli. Era fanático de la sala. Andrés Braceli Pastor. Y mi abuela, Juana Zarategui de Braceli. Doramos las piezas. Sí. Cuando uno cocina así, le cambio un poquito el... Y está bien, y está bien. Me conecto con mi abuela y es como que me... está muy bien. Bueno, doramos las piezas de pollo. No le estoy poniendo sal. ¿Qué más le voy a poner a esto? Una cebolla. ¿Qué es lo que hacía ella? Agarraba, la cortaba así. De arranque. De arranque. De arranquecito. Es pa, 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 pa. Cebolla y morroncito. Una cebolla medio morrón. Una pregunta clave. La abuela Juana, ¿era dócil o tenía la personalidad? No. Mi abuela Juana, sí. Mi abuela Juana era un tanque. La brava. Era un tanque. Mi abuelita Juana, sí, era un tanque. Era así, era así, pero tenía a toda la familia bailando. Claro, un carácter. Saberlo, un carácter. Una cabeza. Igualita. Tremenda. Además, su hermana, me acuerdo, me llamaba Rosa, la se ha acompañado a comprar. Le voy a poner un poquito más de aceite de oliva extra virgen para darle sabor en Mendoza. Un excelente aceite de oliva. Utilizaba muchísimo. Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos por acá. Me tengo que concentrar para la receta, ¿eh? Porque estoy como medio, este... Todavía no voy a poner sal. No, no, la verdad, ¿sabes qué le está faltando a esto? ¿Qué? ¿Me estoy dando cuenta? Le falta un poquito más, porque usaban mucho, porque allá había un aceite excelente como el que usamos acá. Así que le voy a poner una gotita más de un excelente aceite de oliva extra virgen como mi abuela Juana. Cocineros Argentinos, utiliza Altavía, la línea gourmet con respaldo de dos anclas. Usá Altavía todos los días. Ahí va. Algo que hacía mi abuelita, lo iba adorando. Ojo que yo aprendí a hacer esta receta, medio está preguntando, porque yo la veía, pero no tenía ni idea que me iba a dedicar a la gastronomía. Estaba en otro plan completamente diferente. Pero era tan rico, que después fui como con cabeza de cocinero recapitulando todo, más algunas preguntas que fui haciendo, y agarré y fui como armando mi receta mentalmente. Y ella doraba un poco, tampoco se mataba dorando todo esto. Ponía las... Porque iba con el arroz, no voy a decir la marca, pero ella usaba un arroz que creo que todavía anda dando vueltas por ahí. Cajita celeste, doble Carolina, cajita celeste y un poco azul, que tenía un indiecito. Con un niño, con un moco vi. Pues este, ese calado. Un buen arroz, eh. Hermoso. Grado Fortuna, de Molino San Javier. Ese usaba. En Santa Fe. Ese usaba. Muy buen arroz. Que llegaba a Mendoza. Entonces le ponía, yo en este caso le voy a poner dos tazas. Y por dos tazas, que pongo ahora, ya cuando doró todo esto. Recién ahora voy a poner un poquito de sal. Te la voy pasando. Voy mezclando acá, así, eh. Directamente arriba del pollo el arroz, eh. Acá se mezclaba un poquito. Ella lo hacía todo de forma intuitiva. A ver si le iba de cocina. Acá lo que estaba haciendo era nacarar el arroz, básicamente. Pero no, 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 no es que sabía lo que estaba haciendo. ¿Se habrá enterado alguna vez? No, no, se está enterando ahora de algún modo. Entonces, le daba un par de vueltas cuando el arroz estaba transparente. Le agregaba caldo y algo más que voy a agregarle en este momento. Pero vamos a empezar un poquito con la sal. Un poco de sal. Todo esto va acá arriba, eh. O sea, el caldo... En la misma cacerola. Vamos a ponerle un poquitín... Este es un agregado mío, Abus. Yo creo que vos no le ponías esto, pero yo le voy a poner un poquito de pimienta negra. Ahí. Le vamos a poner a todo esto caldo. Si le pusimos dos tazas de arroz, le vamos a poner cuatro de caldo. Caldo que ya está caliente. Ya lo tengo en esta jarra, pero vos lo podés tener al lado, eh. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Acordá que tiene que ser el doble en tanto volumen. No es necesario que lo peses. Directamente lo medís y ya está. Dos tazas de arroz. Cuatro de caldo. Revuelvo un poquito todo esto. Acá hay que... Lo único que hay que cercerarse acá es que el arroz en lo posible quede debajo del agua. En lo posible no, que quede debajo del líquido. Yo medio que lo voy a semi-tapar esto, eh. Y así como está, le puse sal, le puse un poquito de pimienta. Ah, le está faltando algo clave. Dos tapitas de azafrán. Ay. Ahora lo mezcló todo, eh. Dos tapitas de azafrán, bien la... ¿Capsulita? ¿Capsulita? Dos capsulitas. Ahora voy a mezclar bien. Y esto, así como está, va a recibir otro ingrediente que ella le ponía y que hacía que quedara más puntuoso y obviamente con otro color. Ella le ponía así, lo hacían directamente ellos, ¿no? Tomate en conserva, ¿viste? Ajá. ¿Ves el perita? El que se dice en lata. Bueno, podés utilizar ese. Y lo único que hacía era lo siguiente. Agarraba, yo voy a agarrar seis. Ahí. Sé que tenemos que ir a un cortecito, pero es un toquecito esto nada más. Y cortaba como gruesito. Tic, tic, tic. Ahí. Machacaba, eh. Todo esto. A ver, cocinaba en automático. Vos imaginate. Como cocinaba tu abuela. Entonces corro esto acá, lo pongo acá adentro con un poquito más de líquido. Todo al toque, eh. Esto se cocina todo junto, eh. Todo junto, eh. Ahí. ¿Les gusta? Sí. Bueno. Abuela Juana, esto es para vos. Un poquito más de líquido, ese que siempre queda en la latita. Calcule una lata y media, más o menos. Y así, mezclás esto, lo pones a fuego medio, que rompa hervor y que se vaya cocinando todo. Suavecito, suavecito. No sé si ya lo hacía, pero a mí me parece que se me tapaba la olla. O sea, que ahora la vamos a seme tapar. La voy a dejar abierta, pero hasta por ahí, perdón, eh. Hasta por ahí. Bien. Y lo vamos a cocinar, ¿cuánto? Solamente hasta que el arroz está listo. Aproximadamente 18 o 20 minutos. Te va a quedar bien húmedo, eh. Este terminado ya está más sequito porque lo servimos hace un rato y absorbió todo el líquido. Pero te va a quedar bastante húmedo. Está rico. En un ratito le muestro algo, pero muy, muy rápido, para poner por encima, que es el toque de Juan de su nieto. Bueno, bueno.